Ya yo necesito otro beso No me voy a hacer que tú me hagas Estar lejos de ti el infierno Te cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' donde vas, pa' donde vas Na, 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 na